¿Sabes cuál es la palabra más hermosa de todo el mundo? ¿Cuál? Ganó el primer lugar en el concurso de palabras hermosas del mundo. ¿Cuál? Fue elegida la palabra número uno de 795 mil palabras. ¿Cuál es? En 2016, más de 5 mil familias mexicanas le pusieron esta palabra como nombre a sus hijos. Incluso hay un presidente mexicano que tiene como nombre esta palabra. Pues debe estar bien bonita. Lo que le hace bella es la cantidad de vocales y de sílabas perifónicas que tiene en ella. ¿Qué palabra es? Es la única palabra que empieza con letra Q y termina con letra O. ¿Culo? No, es querétaro.